¡Acción! ¡Acción! ¡Colicito! ¡Acción! 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 Nuevamente con ustedes La dupla maléfica Luis García y Cristian Martioli presentes Señor Martioli, estoy sumamente contento De andar junto a usted Comentando y narrando este grandísimo partido de fútbol Oiga doctor, ¿tiene usted algún comentario? Por lo único que soporto tenerlo a mi lado Señor Martioli es porque vamos a ser partícipes De un duelo Así que comenzamos de una vez Intenta probar suerte La pelota pasa por arriba de la portería Es muy difícil vencer a un portero Que está bien colocado Y con defensas atentos para interceptar la pelota Este muchacho se tuvo confianza Y sacó un fierrazo Aunque salió desviado ¡Vaya balonazo envenenado! ¡El balón está dentro de la pelota! ¡Qué rapidez! Es el primer gol al comenzar el partido de forma memorable Anotando los primeros cinco minutos Una pinturita de gol Este tipo le peló Y la metió en el ángulo izquierdo de la portería ¡Qué rapidez! ¡Basta! 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 Viene el desborre por la banda Va a mandar el centro al área ¡La intenta! ¡Ahí está el gol, amigos! Así es, amigos Ahora puede sentirse como deja la tensión de los jugadores Y es que lo han perdido Señores, señoras Hay que grabarse bien este momento en la memoria Sencillamente, fascinante Todo muy bien este muchacho En cosa de minutos Ya marcó dos goles ¡Gracias! 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 Tienen más espacio por la banda ¡Otra chance más! ¡Anotaron, señoras y señores! ¡Gracias! 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 Gracias.